Voy a proteger mi casa Cuando estoy ahí siento tranquilidad Y después pondré unas flores en la mesa Voy a cocinar un postre Le pondré manzanas de felicidad Para que te comas una Y seas feliz todo el día Y me digas que no puedes vivir sin mí Voy a proteger mi casa Cuando estoy ahí te puedo consentir Pongo miel en las historias Que te cuento Para que cierres los ojos Y por fin tú puedas otra vez dormir Y al otro día me digas Qué bonito Mi bonita señorita Yo no puedo vivir sin ti Mi casa de papel Porque es el corazón Siento fragilidad Si no estás Voy a cocinar un postre Le pondré Le pondré manzanas de felicidad Para que te comas una Y seas feliz todo el día Y me digas que no puedes vivir sin Mi casa de papel Porque es el corazón Porque es el corazón Siento fragilidad Siento fragilidad Siento fragilidad Siento fragilidad Siento fragilidad Mi nombre es Hiroshi Nakagawa Siento fragilidad Soy de Tokio, Japón Yo he estado aquí en los 80's En Canadá Yo he estado en la art de arte Yo he estado trabajando en Asia Yo he llegado a este negocio Hace 8, 9 años Mi interés es en la arquitectura Y me di cuenta que la hair cutting Es muy similar A la construcción de la base De la base Que es el problema De la bone estructura De la body estructura De la postura De la profile Y en esa forma Todo así Y esa como Loound uh Pras 한 man Desde la cortex Y con la 남a Y eso Una de lógica Sea Son Sabios Audio Lo agrade Y esa hyperdida Con la industria No D 합니다 De una Mi estilo de corte combinado con el cliente, no me gusta la consistencia, pero es calculado. Así que yo soy de la escuela, la técnica es de la escuela de la escuela, pero yo soy de la escuela de Satsune y de la escuela de todo en la formación. Yo soy de la escuela de Satsune, porque la cabeza de la cabeza es larga, así que la cabeza de la cabeza es larga, y la cabeza de la cabeza es larga, y la cabeza es larga, para compensar su larga. El verdadero significado por lo que estoy usando las manos de esta forma, es porque el balance es más fácil. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.